¿Qué es la industria de cannabis? Con los canabicultores, con los autocultivadores, con las madres de mamá cultiva que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con esto, acá no hay que dejar de tener en cuenta que esto es una cuestión también de salud y es prioritario, entonces por eso hay que generar un marco regulatorio de control para que también los autocultivadores tengan la posibilidad de que sus aceites sean controlados para que el producto tenga una certificación y realmente sepan lo que están utilizando para los tratamientos de las patologías que tienen que atender. Entonces creo que es un esquema sumamente importante también, son dos caminos que pueden convivir perfectamente y en función de eso hemos elaborado este proyecto de ley que no lo hemos hecho de manera caprichosa solo desde Ejecutivo, sino que para lograr este producto que hemos finalizado el día lunes, lunes, martes por la mañana, justamente lo que hicimos fue una jornada de trabajo hace algunas semanas atrás, en la cual participaron diferentes actores fundamentales y protagonistas de todo este sector, cuando me refiero a actores fundamentales me refiero al sector científico a través de la Universidad Nacional de Apatónica de San Juan Bosco, a través del INVIES, el CEMPAT, médicos neurocirujanos, una mamá autocultivadora, productores de la provincia de Chubut que tienen sus emprendimientos en Uruguay y compartieron la experiencia y fue sumamente enriquecedor. Hubo uno de los miembros del equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, porque el mismo día que nosotros realizamos esa jornada de trabajo, por la mañana, por la tarde, el Ministro Matías Culfas presentó el proyecto de industrialización de cannabis medicinal para que ingrese en el Congreso de la Nación, luego estuvimos también presentes en esa presentación, valga la redundancia, y nos llevamos la grata sorpresa de que estaba extremadamente alineado con lo que pretendíamos nosotros, y lo enriquecedor de la jornada fue que una de las personas que participó activamente de la redacción de ese proyecto estuvo presente en nuestra jornada de trabajo y compartió esos alineamientos generales que luego tuvimos la posibilidad de ver en detalle cuando fue la presentación pública de este proyecto, con lo cual lo que se busca son generar esos dos esquemas y además Chubut está lista y está preparada para que cuando el marco legal así lo disponga, y cuando este proyecto de ley se ha ingresado a la legislatura y se ha debatido como corresponde y logremos tener el proyecto ya con el aval de aprobación de la legislatura, bueno, ya Chubut está lista para poder comenzar inmediatamente con la industrialización de este producto. Nosotros hoy estamos ante una coyuntura en que en algunos temas lamentablemente prima la opinión por la opinión y no la opinión basada en el conocimiento científico, y es lo que sucede con varios temas. Yo creo que el cannabis medicinal va teniendo cada vez más adeptos dentro de la sociedad, la gente va entendiendo que realmente se trata de utilizar la planta para fines medicinales y terapéuticos, ya está más que comprobado la eficacia del uso en muchísimos pacientes, nos comentaba en esta jornada de trabajo que hemos tenido el médico neurocirujano que atiende pacientes, no es de Chubut, pero atiende pacientes de Chubut, cómo impacta positivamente esto en los tratamientos. Entonces, me parece que como todo tema que por ahí a priori es polémico, cuando se comienza a poner en agenda, cuando la gente se empieza a interiorizar, realmente la sociedad en su conjunto va adoptando e incorporando que esto no tiene que ser algo malo, lejos de serlo, es una gran ayuda para los tratamientos de diferentes patologías, y no solamente eso, también todo esto genera un impacto social muy importante desde la salud y desde la generación de puestos de empleo para un rango de etario joven, que justamente es lo que hoy no abunda, y justamente tiene que ver con uno de los objetivos que tenemos, que es generar nuevos esquemas de industrialización dentro de la provincia de Chubut, y creo que este es uno que hoy no tiene techo, que está creciendo a nivel mundial, y queremos que Chubut sea una localidad, una región, una provincia de excelencia en el desarrollo de este tipo de productos, y no me cabe ninguna duda que lo vamos a lograr, porque lo que sucedió en la jornada de trabajo, la cual nos sorprendió gratamente el resultado que se ha tenido, con una participación activa también de varios diputados y diputadas, participando activamente en la organización, proponiendo oradores, una jornada encabezada por el gobernador de la provincia, en la que también estuvieron presentes el Ministro de Salud y el Ministro de Seguridad, quienes también son firmantes de este proyecto, creo que también habla a las claras de la madurez que se está teniendo para llevar adelante proyectos tan importantes para toda la sociedad.